El nuevo proyecto baloncestístico en Córdoba ya es una realidad. El Córdoba Club de Baloncesto nace de la fusión del Colegio Virgen del Carmen y el Ciudad de Córdoba, manteniendo el apoyo de la empresa Coto como principal patrocinador la próxima temporada. El equipo ya se ha registrado en los distintos organismos federativos y competirá con ese nombre la próxima temporada en Liga Eva o Les Plata, si quedase vacante alguna plaza. El Córdoba Club de Baloncesto estará presidido por Pepe Palacios. José Juan Pastor será el vicepresidente, José Manuel Baena el secretario, Antonio Ángel Montero el tesorero y Emanuel Jesús Coto ejercerá de vocal. En todo el mundo del deporte del baloncesto siempre se ha hablado que tenemos los famosos Reinos de Taifa, donde cada club hemos intentado desarrollar nuestro trabajo, hemos pensado y creído, incluido nosotros, que teníamos las soluciones del baloncesto y que sabíamos cómo alcanzar esos antiguos éxitos. Pero sin embargo el tiempo te va poniendo en tu sitio y te va demostrando que solo es muy difícil caminar. Las categorías base del Colegio Virgen del Carmen y el Ciudad de Córdoba permanecerán igual, pero trabajarán con la misma metodología del equipo senior. El siguiente paso es conocer la camiseta, los integrantes del equipo y cuerpo técnico y el pabellón donde jugarán los partidos de local.